Muy buenas tardes Don Pedro Con usted quisiera hablar Aunque estoy medio nervioso Trataré de comenzar Está cerca de su hija Teresita la mayor Nos gustamos hace tiempo Y decidimos los dos Que para estar a la escondida Ser mejor que yo venga Y platique con usted Y después que terminemos Espero que esté de acuerdo Mi hija no está para los míos Pierde el tiempo Joven suelo Hice más de lo que pude Hablé con un caballero Y vine con la esperanza Que estuviera usted de acuerdo Pero no, como no hay remedio No la aguante más Con Pedrito no la aguante más No la aguante más Con Pedrito me la voy a llevar Hice más de lo que pude Hablé con un caballero Pero como usted no quiere Pues entonces me la llevo No la aguante más Con Pedrito no la aguante más No la aguante más Con Pedrito me la voy a llevar Yo no soy ningún don Juan Escúchame bien don Pedro Pero yo quiero a su hija Si quiero me la llevo Si quiero me la llevo No la aguante más Con Pedrito no la aguante más Y no lo que lleniamos No la aguante más Con Pedrito no la aguante más Entonces es No la aguante más, don Pedrito, no la aguante más No, no me la aguante, no me la aguante, don Pedrito, cuéntala No la aguante más, don Pedrito, me la voy a llevar Me la voy a llevar, sí, sí, me la voy a llevar porque ya me quiero casar No la aguante más, don Pedrito, no la aguante más Yo sé muy bien que es tu niña bonita, para mí la mujer preferida No la aguante más, don Pedrito, me la voy a llevar No me la aguante, don Pedrito, don Pedrito, no me la aguante No me la aguante, don Pedrito, no me la aguante Por más que quiera, don Pedrito, no me va a juntar el plantel No me la aguante, don Pedrito, no me la aguante Yo no quiero más problemas y ni quiero que me aguante No me la aguante, don Pedrito, no me la aguante Por más que quiera, don Pedrito, seguiré pa'lante y pa'lante No me la aguante, don Pedrito, no me la aguante No me la aguante, don Pedrito, no me la aguante Gracias por ver el video